Todo en deportes en Club Deportivo Camioneros Buen mediodía para todos, bienvenidos a Club Camioneros TV el programa oficial del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros una institución creada por Pablo Moyano en el año 2009 con un fin importantísimo en lo social sacar a los chicos de la calle a través del deporte vamos a conocer cada una de las disciplinas deportivas que tiene la institución en esta media hora de programa absolutamente imperdible estamos con Pablo Moyano, la bienvenida para este primer programa Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal Lani? Bien, bien, contento con este primer programa para llevarle toda la información del deporte no solamente a los socios del club, a los afiliados de Camioneros sino a la sociedad en general Pablo, ¿cómo imaginabas hace unos años el deporte en Camioneros? No, la verdad que nos superó la expectativa vos fijate que este club comienza aproximadamente no como club, sino como la parte de deporte, de fútbol del sindicato de Camioneros se hacían campeonatos por empresa en los ocho campings que tiene nuestra organización gremial al principio eran 10 o 15 empresas que participaban, ¿no? con el correr del tiempo hoy llegamos a tener casi 150 equipos que juegan por mes en nuestros campings de nuestro sindicato en el año 2006 vimos la necesidad de crear un club propio empezamos a participar en la Liga de Luján a través del nombre de la Mutual de Camioneros empezamos a ganar la Liga se jugó el Argentino 6, bueno, a partir de ahí y con la necesidad de ampliar las distintas actividades y el 26 de agosto del año 2009 se crea y se funda el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros que no solamente abarca el fútbol vos fijate, vos me preguntabas la expectativa que tenía el club bueno, a lo largo y con el tiempo que se fueron agregando actividades hoy el club tiene una potencialidad barba, ¿no? en distintas disciplinas, no solamente el fútbol Nuestro gremio siempre se caracterizó y se va a seguir caracterizando por reivindicar el derecho de los trabajadores por pelear, por estar siempre al frente cuando te acercaste a Don Hugo Moyano le dijiste vamos a arrancar con un club ¿qué te dijo? cuando fuimos a plantearle la necesidad de crear este club bueno, por supuesto sin el apoyo de él no podíamos haber hecho casi nada eso es la libertad que nos da nuestro secretario general que cada uno que cada compañero, dirigente va con una propuesta de trabajo siempre te da la libertad de trabajar si no hubiéramos tenido el apoyo de Moyano del sindicato y de los trabajadores hubiera sido imposible que hoy el club atlético social y deportivo Camero albergue casi 3.000 chicos en toda la disciplina en su gran mayoría afiliados y la otra parte son chicos acá de zona muy humilde que hoy están siendo contenidos en la parte deportiva a través de nuestro club y no solamente eso sino también nos podemos meter en lo que es el comedor infantil allí en el barrio de La Boca aparte de comer aparte de alimentarse aparte de nutrirse se les enseña pintura deportes nosotros alquilábamos un local en la calle La Madrid 623 en el barrio de La Boca ambientalmente bueno después del 2001 después del desastre que hubo en nuestro país ese cerró ese comedor bueno a través del club hicimos un esfuerzo se compró ese local que estaba totalmente destruido y hoy funciona un comedor atendido por delegados donde se le da no solamente la parte de la alimentaria sino ahí se le da apoyo escolar computación pintura la cultura el deporte muchos chicos que salen recuperados de la calle del barrio de La Boca los traemos a jugar acá donde muchos han sido buenos jugadores son buenos jugadores y bueno también es parte de todo la parte que no se ve en nuestra organización el deporte y también darle una contención social a través del estudio y del trabajo el hockey es una de las disciplinas que más creció en los últimos tiempos en el club atlético social y deportivo camioneros más de 400 chicas participan de todas las categorías menores hasta completar los dos planteles de primera división charlamos con Gabriela Lomasto coordinadora general del hockey contando los inicios de la actividad y cómo fue la inauguración del estadio con la presencia de las leonas vamos a charlar con Gabriela Lomasto una de las coordinadoras del hockey en club camioneros Gabriela un placer qué balance hacen de estos primeros tres años de la actividad bueno Nico primero buenas tardes y sabés que en el club camioneros la actividad de hockey comenzó en el 2014 con un proyecto del señor Pablo Moyano en el cual quería aumentar sus deportes en el club y pensó en el hockey entonces con mi compañera Vanessa Medina presentamos un proyecto directamente a lo social y utilizando la herramienta que es el palo de hockey como educación a través del deporte tenemos tres tiras armadas dos tiras completas una tira A y una tira B la tira A y la tira B en el 2015 jugaban ambas en la categoría F cuando uno ingresa a la asociación está obligado a arrancar desde la última categoría en un año la tira A ascendió a la categoría E entonces ahora tenemos la tira A en la letra E y la tira B en la letra F ambas acompañadas esto es lo más importante ambas acompañadas con inferiores completas es decir desde décima división hasta la más grande es decir nenas que nacieron en el 2009 hasta las grandes que tienen 18 o 19 años en adelante eso es lo más importante el corazón de un club es el semillero ¿qué significó para ustedes como equipo de trabajo la inauguración con la presencia de Hugo Moyano de varias integrantes de las leonas y la presentación de una infraestructura que es sin dudas de primer nivel? bueno mirá nosotros inauguramos la cancha y acá vinieron a homenajear este día para nosotros tan importante el señor Hugo Moyano y el señor Pablo Moyano y las leonas que vinieron Charu Luquetti Pilar Román Noel Barrio Nuevo y Piti de Lía ese día se inauguró además del sintético que lo tenemos a la vista se inaugura la sala de proyección en donde las chicas pueden verse jugar porque ya que se filman los partidos y analizarlos en la semana se inauguran los dos vestuarios de visitante y de local que son enormes inmensos y cómodos se inaugura el tercer tiempo que es lo que yo digo donde nosotros recibimos al equipo que nos visita también se inauguró la sala de masajes y de kinesiología además de las múltiples disciplinas deportivas que se desarrollan en el predio deportivo y en la sede social club camioneros también cumple una función social importantísima en el barrio de la boca con el comedor pequeños camioneritos cientos de chicos pasan todos los días para almorzar y practicar distintos deportes Juan Ignacio Longhi más conocido como Perita encargado del comedor camioneritos que podemos contar del funcionamiento la dinámica y de la función social para los chicos de la boca el trabajo que hacen a diario y esto es un trabajo muy importante acá en el barrio de la boca que hace Hugo y Pablo Moyano por intermedio de este comedor que alberga 400 chicos que vienen a comer todos los días vienen a hacer actividades vienen a hacer apoyo escolar vienen a hacer inglés trompeta taekwondo boxeo básquet tienen psicología y hay un montón de actividades para hacer que los chicos disfrutan todos los días ¿cómo surge la idea de camioneros insertándose en el comedor y cumpliendo una función social muy importante para esto? acá el barrio era un comedor que funcionaba para el barrio y el sindicato de camioneros siempre ayudaba y colaboraba con este comedor este comedor no se pudo abrir más porque estaban muy malas condiciones edilicias que se estaban cayendo a pedazos que hace el presidente del club social deportivo de camioneros Pablo Moyano lo adquiere compra por intermedio del club y lo arregla y lo pone todo en condiciones para que tengan a los chicos acá de la boca puedan tener su esparcimiento pueden venir a comer en un lugar sano limpio como corresponde se trabaja mucho nos contabas hace un rato sobre la contención de los chicos la parte psicológica el estar cerca de ellos más allá de todas las actividades que mencionabas si la verdad que acá tenés muchos casos que chicos están en la calle que te golpean mucho en estos tiempos que hay mucha droga mucho alcohol en la calle hay chicos que tratamos con la compañera Claudia Velas que es la licenciada que tenemos nosotros acá en el comedor por el tema de educación temprana y prevención que asiste hasta los chicos en la parte psicológica y estamos tratando de tratar siempre que estén acá haciendo una actividad por eso incorporamos un compañero que sabe boxear incorporamos otro que sabe taekwondo son todos compañeros que vienen a donar ahora se van por ejemplo los de gaseosa se bajan del camión de tirar gaseosa vienen sus dos horitas dos veces por semana para colaborar y hacer lo más rico este comedor por intermedio de los chicos nosotros lo que no queremos que lo que no quiere Pablo Moyano que los chicos tienen la calle una hora ganada la calle es una hora hecha en deporte y eso nos beneficia un montón a todos los camioneros así que estamos laburando mucho en eso continuamos en club camioneros tv es tiempo del fútbol el equipo de gustavo noto continúa paso firme en el torneo federal b en búsqueda del ascenso vamos a repasar la última victoria 2 a 0 frente al ingenio goles de matías lozano y jorge gonzález el equipo de noto ya se prepara para el partido de mañana en condición de visitante frente a club bragado con el objetivo de mantener la punta en su grupo el informe y las notas a los protagonistas con daniel geller y jorge gonzález ahí está capitaneado por el número 10 alexis cabrera leandro evangelisti cristian stele leandro vitale jonathan argañarás marcelo benítez matías lozano sergio casáis laureano tello lucas vico alexis cabrera y jorge gonzález el once de gustavo noto hay fútbol señores si hay fútbol aquí en cancha de camioneros la pelota que va para casáis el que la tiene es vico ahí está vitale el cabezazo de gonzález y por detrás entraba marcelo benítez esta si fue clara a favor de camioneros ahí viene el centro el cabezazo la pelota que se va a dos metros del parante derecho de tinastik ahí le va a pegar alexis cabrera la pelota que se cierra el cabezazo de jiménez el remate del número 8 laureano tello y el árbitro del partido dice que aquí en cancha de camioneros han terminado los primeros 45 minutos cero para el local cero para el equipo de lincoln ahí está evangelisti el pelotazo largo el cabezazo de vico la pelota que pica y va a las manos de tinastik pegadito a la bandera que dice logística Moyano conducción ahí viene el centro la pelota que se mete y el arquero con una mano termina impulsando el balón al córner se le colaba a tinastik ahí está Alexis la pelota que se cierra el cabezazo y es gol 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 Lozano gol de camioneros Matías Lozano ingresó por detrás de todos después del tiro de esquina para establecer la apertura del marcador el verde uno el linkeño cero el balón que queda en poder de Simón la pelota para Millares ahí está Millares engancha el 10 le va a pegar de zurda tiró le va a quedar al número 9 el remate ahí está Simón el cabezazo el remate del número 16 el que rechace es González abre para campo arranca el número 16 se puede definir aquí al pleito la hace bien campo se engancha viene el puntazo gol 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 de camioneros Jorge González en tiempo cumplido arrancó como punta de lanza y la metió con el botín con el hombro con el pecho para que camioneros decrete el segundo y se quede con la victoria señoras señores ganó camioneros ganó el verde y es el puntero absoluto de la zona 3 del torneo Federal B con goles en el segundo periodo de Matías Lozano y en el epílogo con el gol de Jorge González le ganó al difícil linkeño por dos tantos contra cero muy bien estamos con Leo Vitale se cerró la banda pero se ganó un partidazo buenas tardes buenas tardes la verdad que sí hicimos un partido importante por ahí los primeros 15 minutos estuvimos medio complicados hasta que nos acomodamos y empezamos a hacer nuestro juego era un rival directo y seguimos demostrando que estamos muy sólidos y creo que vamos a llegar muy lejos muy bien el Pollo Lozano felicitaciones Pollo no sabés la alegría que le diste a la gente de camioneros bueno la verdad que sí era un partido muy trabado donde por ahí no estaban llegando las situaciones pero bueno por suerte se pudo abrir y de ahí se pudo manejar mejor el partido pero recalco que fue un rival muy difícil muy bien otro de los que brilló en este equipo de camioneros sólido Sergio Casáis ¿cómo te va? buenas tardes la verdad que muy contento por la victoria esto nos ayuda mucho a crecer era algo que veníamos pensando y soñando la semana lo hablamos y creo que seguimos de la misma manera nos bajamos los brazos peleamos peleamos y bueno por suerte se nos dio el resultado muy bien otro de los que viene convirtiendo mojando seguido pero sacrificándose para el equipo Jorge González felicitaciones bueno muchísimas gracias muy contento ¿no? sabíamos que este partido iba a ser muy importante venimos viendo los resultados que trae cómo juega los pocos videos que encontramos y sabíamos que iba a ser un rival muy duro la última Jorgito ¿qué fue? con el pecho con el hombro con la pierna con la cabeza ¿cómo entró? recién le comentaba a tu colega cuando vea el video me voy a enterar porque me tiré de cabeza por casi entre medio de las piernas del marcador y con la cabeza no le pego creo que me pega en la rodilla y hace una parábola y se mete en el ángulo el hockey como cada uno de los deportes del club atlético social y deportivo camioneros tiene un fin social en la segunda parte de la nota exclusiva con Gabriela Lomasto coordinadora del hockey general nos cuenta las experiencias más conmovedoras de chicas que se incorporaron a la actividad para superar distintas problemáticas sociales y además repasa los principales objetivos de un deporte que no para de crecer volviendo al tema inclusivo te conmovió algún caso en particular de alguna chica alguna experiencia de vida que se haya sumado a este proyecto de hockey en camioneros mirá no sé si está bien lo que te voy a decir pero yo he trabajado en varios clubes y a veces las chicas faltaban sin avisar y no sabías por qué no venían y de pronto era como que faltaban y no les interesaban acá tuvimos una experiencia en donde el año pasado se inundó las chicas son prácticamente todas de la zona detrás radio esta zona se anega fácilmente el año pasado hubo una gran inundación que llegó casi hasta el camino de cintura bueno una de nuestras jugadoras ahora es jugadora de alto nivel llamó desde el techo de su casa por teléfono diciendo que no podía venir a entrenar porque tenía la casa bajo el agua eso qué querés que te diga eso no tiene chapó no tiene ninguna explicación es un sentimiento Gabriela te agradecemos la gentileza ha sido un verdadero placer y te invito a dejar un mensaje a las chicas que estén interesadas en la actividad y quieran sumarse a este proyecto de Club Camiones bueno a las chicas les digo que el hockey es una pasión que solamente tienen que venir como recién dije en noviembre a probarse si ya son jugadoras y si son muy chiquititas 2010-2009 en febrero del 2017 va a estar en nuestra página web la info lo único que les digo es que el hockey es un deporte en equipo por el equipo y es una forma de vida el hockey es una filosofía de vida y las esperamos como conocedor del barrio que análisis haces de la situación social que se vive y te pregunto que importancia le das que las instituciones se involucran en este tipo de cuestiones como el caso de camioneros con la apertura de este comedor que en realidad es prácticamente un club y una escuela y ya tenés tenés un poquito de todo eso es verdad y la verdad que nosotros lo vemos día a día porque en estos últimos meses creció la población acá en el comedor quedamos en 250 chicos de golpe pasamos a 423 que creció un montón y eso si la gente va al comedor es una señal de que las cosas no están bien y en este caso hay gente sin trabajo todos los impuestazos que tenemos toda la situación del país que está viviendo y que se olvidan de los trabajadores y por eso mismo está funcionando este comedor el gobierno anterior no se dio cuenta este gobierno tampoco se sigue dando cuenta pero nosotros estamos siempre al pie de cañón mientras todo descansa el camionero siempre sigue trabajando hay mucho más de Pablo Moyano charló en exclusiva con Daniel Heller repasa las tres estrellas de la institución el ascenso logrado al Federal B y los dos títulos de los boxeadores Luis Lazarte y Fernanda Alegre además nos cuenta el proyecto innovador a largo plazo para las divisiones juveniles de fútbol Seguimos dialogando con el presidente de camioneros con Pablo Moyano y habíamos prometido en otro bloque meternos de lleno a analizar deporte por deporte primer campeonato del mundo que va a quedar enmarcado allá en 11 unidos de Mar del Plata con Luis Lazarte Sí, la verdad creo que fue uno de los principales logros o el principal hasta ahora de nuestro club un trabajador de la recolección afiliado como es Luis Lazarte compañero de Mar del Plata con 40 a 42 años de edad en este momento pero bueno fue campeón después de muchos intentos tuvo la posibilidad en Mar del Plata en nuestra querida Mar del Plata de pelear por el título del mundo de la FIT peso minimosca y bueno fue uno de los principales logros que hemos tenido como club el primer trabajador campeón del mundo Seguimos con el boxeo y apareció una piba Fernanda Soledad Alegre que en Lomas de Zamora consiguió ese mismo año otra diadema mundial ¿te acordás? Sí, sí bueno esa es la segunda estrella que tenemos en nuestra bandera en nuestro escudo el segundo título mundial es hija de un trabajador de la recolección compañero Alegre 30 años de natividad y bueno su hija hija de un afiliado también tuvo su posibilidad salió campeón mundial también me acuerdo de esa pelea de ese momento también fue un momento de alegría que ya que era el segundo trabajador o hijo de un trabajador camionero que se coronaba campeón mundial Nos metemos de lleno en el tema fútbol se armó una estructura impresionante con distintas categorías que participan en AFA que participan en Liga A través de una invitación estamos participando dos juveniles en el CD donde hemos sido campeón de la categoría 98 el año pasado y en este año estamos participando en la letra A de AFA con las infantiles 2003, 2004 y 2005 con resultado muy importante no es que te agarra boca River o independiente te hace 10 goles sino son partidos parejos eso quiere decir que el trabajo que están haciendo los preparados físicos especialmente los técnicos otro motivo de orgullo creo que también va a quedar en el corazón y la mente de muchísimos chicos hemos tenido la posibilidad de participar en cerca de 8 a 9 torneos internacionales esto comenzó en el año 2013 cuando llegamos a los chicos de la categoría 96 97 a jugar un campeonato en Berbaña en Italia donde también no nos superaron pasamos la primera fase pero bueno no fuimos superados ampliamente por otros equipos de Italia y ahí tuvimos la satisfacción y uno de los orgullos más grandes que pudo haber tenido nuestro club que fuimos recibidos por el Papa Francisco los chicos pudieron sacarse fotos pudieron hablar segundos con él les dio la bendición y bueno creo que eso son cosas que van a quedar en la mente y en el corazón de los chicos también con las divisiones inferiores más chicas como la categoría 2003-2004 hemos realizado varios viajes un resultado muy importante bueno los chicos han participado en Italia donde creo que fue uno de los resultados más importantes y va a quedar en la historia de nuestro club en semifinales le ganamos la LASI 1 a 0 se perdió la final con el Nápoles participaron recientemente en Colombia donde ganaron un campeonato en Brasil ganamos otro campeonato y quería dejar para los últimos creo los dos viajes más importantes si bien todos son importantes pero por los lugares y por lo emblemático la 2003 participó nada más y nada menos que en un campeonato en Japón donde viajaron cerca de 20 viajaron 20 chicos con los padres con algunos padres y los técnicos hemos jugado con equipo de Japón y por un gol por un gol de diferencia no hemos podido jugar en los cuartos de final con el Barcelona que para nosotros yo hubiera sido lo máximo igual le tenían fe a los chicos y bueno y la categoría 96, 97, 98 un selectivo hace 3 meses atrás han viajado a un campeonato a Viarello que es uno de los más históricos del mundo y otro tema que va a quedar grabado para siempre es que el primer partido que fue camionero fue nada más ni nada menos contra Juventus primer tiempo 0 a 0 y bueno en el segundo tiempo algunos fallos arbitrales se perdió 2 a 0 pero la experiencia de jugar y ver jugadores que en poquito de tiempo van a jugar en primera división de Italia y que el Camion esté jugando contra ellos la verdad que son momentos que nunca se van a olvidar los chicos y había en la página un día leí que voy a puesto en Camion todos los sueños son posibles y creo que más que posible son una realidad final del programa esto fue un resumen de lo que pasó semanalmente en la vida del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros el agradecimiento a la comisión directiva y a cada uno de los profesores y deportistas que hacen posible esta edición televisiva nos reencontramos el próximo sábado en la pantalla de Crónica con mucho más Camioneros TV ¡Gracias!